Continuamos con este sábado futbolero, aquí están ya listos en la cancha del estado universitario, los dos equipos contendientes, el cuadro local y el cuadro de los tigres, y la visita que son los gallos de la ciudad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de Atlas se enfrenta al Pachuca. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos, así que crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 en este sábado futbolero, y en esta ocasión amigos, el equipo de Atlas, los rojinegros, reciben al equipo de Pachuca. Por cierto, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este sabadito, y dará inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los dirigidos por Benjamín Mora, como recordaremos, no llegan nada bien a este compromiso, y es que vienen de ser eliminados en los cuartos de final por el Filadelfia. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los dirigidos por Guillermo Almada, como recordaremos, vienen de visitar al equipo de Santos. En esta ocasión amigos, vaya que se recuperaron, y es que al final terminaron por golear al equipo de Santos, 4 goles a 1. En la tabla general, encontramos al equipo de Pachuca en la quinta posición con 25 puntos, mientras que el equipo de Querétaro se encuentra en la posición número 10 con 16 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Atlas y el Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Easy y por el canal de Aficionados, y dará inicio a las 5 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.